Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? Estamos el día de hoy en el episodio número 51 con mi amiga Diana Mendiolea. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias Juan Carlos. Jucafe, a partir de hoy. Eso. Diana, pues un placer tenerte por acá. Vamos empezando con tu introducción y luego pues vamos ahí empezando varios temas que traigo para ir desarrollando. Perfecto. Bueno, pues Diana es egresada de la carrera de licenciada en Administración de Mercadotecnia por el CETI Universidad. También tienes la maestría en Marketing Operativo. Además, una certificación en Psicología de la Percepción por la Universidad de Palermo, Buenos Aires. Ha sido también TED Speaker y asesora de Imagen Digital Certificada por el Colegio de Consultores en Imagen Pública. Conferencista y capacitador en programas diseñados para el sector educativo y empresarial. Y pues desde hace siete años fundaste y eres CEO de Tip Top México, donde se especializa en el desarrollo y diseño estratégico de marcas personales para líderes de opinión, emprendedores y figuras públicas. Y no solo eso, también has tenido algunos reconocimientos como son Mujer Líder en 2020 por la Fundación Forjadores de México, Ciudadana por la Paz, dentro de los 50 líderes binacionales en el programa The Peace is Possible de la ONU, y también del Top 100 Mujeres Empresarias en Baja California. Bienvenida, pues Diana, bienvenida nuevamente. Y pues para empezar me gustaría platicar, pues cómo empezaste todo este rollo de, pues de la imagen pública, este, de tu pasión por el marketing, hace cuántos años empezó, por qué decidiste estudiar eso y meterte en todo esto, ¿no? Ay, qué padre. ¿La versión corta, la versión resumida o la historia? No, la historia, la versión larga. Creo que no fue nada como muy planeado, pero en la preparatoria, también en el CETIS, hacen como este último año concurso de emprendimiento, ¿no? Y siempre he sido, o sea, toda la escuela fui la obsesionada con el 10 y que todo perfecto y así. Entonces, me acuerdo que ese año no te dejaban emprender algo de comida, porque decían que era como lo más sencillo. Entonces, emprendimos un spa. ¿Me estás hablando en la prepa? Ok. En la prepa, pero para que veas mi nivel de control o de obsesión o de ganas de ganar como tal, pues compramos camas de masajes, nos certificamos todo el equipo y yo en lugar de ponerme como directora general de ese emprendimiento ficticio, me puse como directora de marketing porque mis compañeros me decían, eres muy creativa. Ok. O sea, como que eres buena en ta, ta, ta. Entonces, desde ahí fue como, ajá, podría estudiar esto, ¿no? Como que marketing y como que envuelve muchas cosas que me gustan. O sea, como fotografía, temas de número. O sea, sí me gustaba. Me voy un año. O sea, me tomé un año sabático de intercambio y ya cuando regreso entro a marketing. Y me encantó. O sea, como que supe que sí era para mí, pero nunca me imaginé el mundo de la imagen que llegaría. Y eso yo creo que también fue un poquito por casualidad, por así decirlo. Pero ahora tiene todo el sentido del mundo. Ok. Bueno, tú estudiaste en la Universidad Marketing como tal. Sí. Administración de Mercadotecnia es la carrera ahí. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Como que sí tiene, es como una administración de empresas más Mercadotecnia. Como una mezcla de ambas. Ok. Y cómo llega el tema de la imagen, ¿no? Porque, pues ahora, de hecho, traigo muchas dudas que seguramente van a ayudar a emprendedores y empresarios con los tips que nos vas a dar hoy. Pero bueno, ¿cómo llega la imagen? Dices, ok, pues en marketing, ayuda, no sé, a las empresas a generar prospectos, crear estrategias, todo esto. Pero ahora, pues, ¿cómo se ve, no? Y cuál es la relación que tiene también con el marketing. Ok. Ay, pues es que sí, hay mucho contexto, mucha historia. Tanto mi socia como yo, que ambas creamos Tip Top, que es la marca comercial, tuvimos resistencia al mundo de la imagen porque suele ser percibido como algo muy superficial. Muchas personas, y yo pasé por ahí, llegué a creer que la imagen era como un cambio de look. Ok. O que era como, como que era más la forma, que importaba más la forma que el fondo. Y para mí era como, no, importa más el fondo, tus conocimientos, tu preparación, tu experiencia. Pero fue darme cuenta que si ya tienes un muy buen fondo, ¿por qué no trabajar esa forma y complementarlo, no? Tania, mis socias, ya estaba certificándose en imagen física, pero yo creía que no encajaba como en ese perfil. O sea, yo no me, yo no me veía dando ese tipo de asesoría, de decirte qué colores te van, cómo vestirte y demás, no. Y abren una certificación al Colegio de Imagen Pública en imagen digital. Ok. Que abarcaba marca personal, temas digitales de cómo automatizar, cómo vender, cómo posicionarte, asesorar a figuras públicas, a influencers, a todos. Entonces dije, eso me encanta. ¿Y cómo podríamos entonces marcar esa diferencia entre imagen física y digital? Por ejemplo, un asesor en imagen física, en este caso Tania, te diría a ti todo eso, ¿no? Evaluaría, identificaría tu estilo, a cuál de los siete estilos universales perteneces. Te diría, ¿sabes qué, Jucafe? Por tu tipo de cuerpo te favorecen estas prendas. Por tu piel, por tus ojos y por tu cabello, estos tonos. Va a abarcar como toda esa parte de apariencia física. Ok. Después voy a entrar yo como imagen digital y si eres una marca personal, un dueño de negocio, o puede ser quien sea un profesionista, que trabaja en una industria en particular, te voy a enseñar a conectar tu marca comercial con tu marca personal y convertirla en una marca patrimonial. Ok. Interesante. Tengo más dudas de esto, pero ahorita voy a seguir. Vamos a regresarnos a la historia de la fundación de la empresa. Ok. Este, ¿en qué año llega? O sea, ¿fue desde la universidad o te dedicaste a otras cosas y luego emprendieron? ¿Cómo fue todo esto? Yo saliendo de la universidad, creo que tenía un ego también un poquito grande, en sentido que, pues, como tenía buenas calificaciones, como me ha habido de intercambio y todo, yo decía, no, pues las empresas se van a pelear por tener a alguien así en su equipo. Y, pues, me di de topes porque mandaba currículum sin nada. O no me daban ni siquiera la entrevista, decían que estaba sobrecalificado. Y yo, ¿en qué? Sí, nunca he trabajado. O sea, me enfrenté mucho a eso. Como ahora que los conozco y que son amigos y colegas que tienen agencias de marketing, me entrevistaron en su momento y no me contrataron. Contrataron a alguien más. Sí. Y yo decía, pero ¿cómo? Entonces, este, eventualmente alguien me da una oportunidad, una agencia de marketing, que fue como mi escuela. Y aprendí, nunca pensé que me dedicara a publicidad, pero aprendí mucho de eso. Y mi día a día, básicamente, era acompañar a directores generales de diferentes empresas a entrevistas en medios de comunicación. Ok. Entonces, los preparaba para esas entrevistas. Te lo digo porque se conecta ahora con lo que hago, ¿no? Después trabajé en un periódico, en San Diego, en la sección de Arte y Cultura. Y, o sea, te digo, como que aparecen mundos muy diferentes, pero en ese brinco de Tijuana a un mundo pesado de trabajo, a irme a San Diego, en donde todo estaba más tranquilo, yo sentía que me sobraba tiempo. Ok. Y dije, como que quiero hacer algo, como que quiero emprender algo. Y estando en ese primer trabajo en Tijuana, le había ayudado a un par de compañeras a hacerle su currículum vite. Ok. Y a decirles en la entrevista, más o menos esto, más o menos tal, y conseguían los trabajos. De lo que yo no había logrado uno o dos años antes, le estaba diciendo a alguien cómo hacerlo y lo conseguía. Y eso, ¿tú ya lo habías aprendido de alguna manera o como yo estoy a entender? Sí. O sea, yo de que, a ver, pasame tu currículum. No, a ver, déjate lo cambio y esto. Y el, ay, te voy a tomar una foto y vamos a poner esto, ¿sabes? Entonces era, pero muy, muy al aire, ¿no? Ok. Este, entonces yo decía, ya había ayudado a muchas personas y a todos les decía, ¿sabes qué? Porque todos de aquí, ¿cuánto te debo? No, no, me invitas un café. O sea, para mí no era negocio. Claro. Era como, pues te ayudo. Ajá. O sea, y se me da. Y cuando me fui dando cuenta que eran más personas las que me buscaban por eso y que estaban dispuestas a pagar por eso, digo, ok, creo que tengo que buscar a alguien que me dé el respaldo que necesito. Entonces yo decía, un psicólogo organizacional sería ese respaldo. Porque yo estoy actualizando currículums, pero, o sea, les está funcionando, pero la verdad no sé si es lo más recomendable. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía, ¿cuántos tendría? ¿23? Ok. Creo, no sé, por ahí. O sea, poco después de salir de la carrera. Sí, sí, sí. Ok. Yo tenía dos, tres años. Ok. Entonces yo tenía una condición, esto lo he hablado muchas veces, que era que buscaba sí un socio o una socia, siempre y cuando no fuera ni mi familiar, ni mi amigo, ni mi pareja, nada. Porque había tenido un emprendimiento previo con un novio que en cuanto se acabó la relación, se acabó el negocio. Ok. Entonces yo decía como que yo no quiero volver a pasar por eso, quiero un socio estrictamente profesional y ya está. Pero necesitaba un psicólogo organizacional y cuando empiezo a preguntar me decían Tania Quirós. Yo decía, Tania Quirós, pues la conozco desde los 11 años, íbamos juntas en primero de secundaria y yo decía, pues no cumple como con ese requisito, ¿no? Total que digo, bueno, y no pierdo nada, lo invitaron a un café, lo voy a platicar y así empezó. Y a ver qué sale. Y así empezó, o sea, me dijo que sí, que claro que sí, que me ayudaba y estaba trabajando en San Diego en una empresa de reclutamiento. Había trabajado en muchas maquiladoras aquí en Tijuana, maquiladoras muy grandes, entonces recibía cientos de currículums al día, descartaba a diestra y siniestra, entonces sabía el qué sí y qué no de un currículum. Y ya cuando llegaste a ella, ¿cómo fue el, cómo vamos a separar las responsabilidades de acá? ¿A qué te vas a dedicar tú? ¿A qué me voy a dedicar yo? ¿Cómo fue eso? Ahí todavía era un side project para ambas. Ok. O sea, como que ninguna iba a dejar sus trabajos. Yo estaba en el periódico en San Diego, ella estaba en la empresa de reclutamiento y era como un side project que está generando ingresos adicionales, punto. Y de vez en cuando nos invitaron a dar un taller en una escuela, pero hasta ahí era imagen profesional, no había más. Pero ya lo habían estructurado, ya había una marca, o sea, ¿ya era tip-top o todavía no? Ya era tip-top, o sea, ya tenía el nombre, pero no estaba registrada la marca. Ok. Hasta, nos tardamos como dos, tres años. ¿Cuántos años? O sea, dos, tres años se aventaron como side project. Sí. ¿Veis? Ok. Y realmente yo no creía, o sea, fue una mía, Andrea Osuna, no sé si la conozcas, ella fue la que me dijo, o sea, yo salgo del periódico y ya tenía, era un entorno que ya yo no podía con eso y me voy de viaje, me voy de viaje casi cuatro meses a Asia de mochilazo y recorro todos los países que te puedas imaginar y yo regreso y digo, ¿qué voy a hacer de mi vida? Pues no sé, algo tranquis, o sea, quiero desestresarme, no sé. Y mi amiga Andrea me dice, pues ya tienes tip-top, y si lo profesionalizas, y si lo registras, y si lo estructuras, y yo, ¿crees? O sea, para mí todavía era una duda como, ay, de verdad, ¿crees que eso tenga potencial? Claro, me dijo, no hay nada así. Y yo, bueno, y así empezó. Y hasta la fecha yo no conozco. Empezó realmente el ponerle como la estructura que se merecía, ¿no? Sí, ok. No, pues súper interesante la historia. Y luego ya fueron desarrollando hasta lo que es hoy. Sí. O sea, ya te metes de lleno a la empresa, ya empiezan a contratar personal. ¿Cómo fue ese proceso de evolución? Sí, en ese momento Tania ya estaba certificada como en imagen física. Y nosotros empezamos a rentar una oficina aquí en Tijuana un mes antes de la pandemia. Entonces sí fue como, de pronto era como, hasta que por fin le habíamos dado la estructura. Y pues la pandemia nos manda 40 días a casa, ¿no? ¿Cuál fue nuestra ventaja? Que estábamos acostumbrados a ese modelo online. Ok. O sea, llevábamos todo el tiempo anterior trabajando online. Pues eso fue una ventaja, ¿no? Sí. Y en mayo, o sea, del 2020, una persona me dice, oye, quiero asesoría, pero en todo lo que sepan. Ok. Y entonces armamos un programa con todo lo que sabíamos para ella. Y de pronto fue así. O sea, ese periodo de pandemia, me atrevo a decir, esos primeros cinco meses, nosotros vivíamos en la oficina de 8 de la mañana a 10 de la noche dando asesorías. Ok. ¿Uno trazo a otro trazo? ¿Por qué? Porque en la pandemia yo creo que todos era, nos movió muchas cosas. Y era, o personas que se quedaron sin empleo y entonces que necesitaban otra oportunidad y actualizar documentos. O personas que se dieron cuenta que querían emprender. Ok. Entonces que querían crear algo nuevo y ponerle estructura y trabajar en ellos. Entonces, para nosotros fue una gran etapa. O sea, teníamos muchísimo trabajo. Y creo que también tenía que ver que estábamos en esa disposición de que ya las dos habíamos dejado nuestros otros trabajos. Entonces, ¿cómo fue que toman esta decisión? Porque yo creo que eso es lo más difícil, como tener la valentía de decidir, vámonos a lo que sigue, ¿no? O vamos a echarle toda la carne al asador acá a nuestro negocio. ¿Cuál fue ese proceso? Yo ya lo había hecho. Yo ya lo había hecho un año antes, ¿no? Ah, ok. Pero yo, lo que decías del equipo, yo no me sentía con el valor de pedirle, en este caso a Tania, oye, renuncia a tu trabajo de San Diego que te ha de pagar increíble por algo que es a veces sí, a veces no. Entonces yo decía, cuando ella tome la decisión, será el momento. Y ella tomó la decisión, porque sabía que TikTok le estaba requiriendo cada vez más tiempo dar una plática, dar esto, ir acá, y en ese periodo también. Entonces ella tomó esa decisión. Y yo no me acuerdo muy bien de los tiempos, pero yo ya estaba dando como muchas pláticas en escuelas y demás. Y en una de esas reuniones, la conoces muy bien Karen Piceno, que también iba en el familia. Y ella me dice, oye, a mí siempre me ha gustado el mundo de la imagen. ¿Qué onda? ¿No están contratando? Ahí fue cuando, ah, podemos contratar, sí es cierto, ¿sabes? Y entonces le dije a Tania, y entonces Karen fue la primera que entró a nuestro equipo. Otras dos niñas de, sí, éramos puras niñas del CETIS, y como en esas edades, y en diferentes áreas. Ok. Entonces, te digo, fue muy así como... Y ya tenían un plan cuando pasa eso como para, ah, pues, le vamos a delegar esto. O fue, o llegó y dijimos, ah, pues sí es cierto, hay que hacer una estructura de, pues, de delegación de responsabilidades, ¿no? De qué puestos necesitábamos, cómo es nuestro organigrama. Sí, sí, sí. Afortunadamente, este, pues Tania, como buena psicóloga organizacional, tenía toda, toda esta parte de estructura organizacional de poner puestos, de poner responsabilidades, de poner competencias. Pero también era un poco sobre la marcha, ¿no? Ok. Karen quería hacer mucho lo que Tania era experta, entonces era como también sumarla a sesiones para que aprendiera. Este, yo estaba más con la persona que llevaba todas las redes sociales, entre ellos llevamos todas las redes sociales, que es un punto clave en TikTok. O sea, hicimos una comunidad como muy fuerte. Yo me acuerdo que cuando contratamos a ella, a Ana Paula, yo le dije, tú tienes una chamba, y es que todos los días, de lunes a domingo, exista algo publicado. Ok. Que, no sé, pero todos los días. O sea, ¿para ustedes o para sus clientes? Ajá, en TikTok, en TikTok. Yo necesito que la gente nos vea hasta en la sopa. Ok. Y que le encante lo que hacemos. Entonces, si es hacer actividades, si es hacer dinámicas, si es grabar un tip, si es grabar un reel, lo hacemos. Ok. Entonces, también era como, o sea, sí fue como un constante, un esfuerzo como diario, para ahora, yo creo que estamos en esa época de cosechar todo el trabajo tan pesado que hicimos en su momento. ¿Qué significa tip-top? Tip-top es cuando, me encanta esa pregunta. Sí. Tip-top es cuando algo está excelente, bien hecho, en su punto. Puede ser tu platillo favorito, cuando está así en su punto, eso es tip-top. Ok. Puede ser el clima, cuando dices, ay, el clima está perfecto. Pero es una expresión que ya existía o… Sí. Ok. En inglés y en francés existe. Tip-top es algo así como… Ok. Un point si lo quieres ver así. Ok. Interesante. Oye, Ana, y ya entrando un poco en materia de cómo esto y lo que tú haces puede ayudar a empresarios, emprendedores o quienes van, este, o quienes quieran iniciar, ¿cuál es la importancia o el impacto que tiene la imagen, en este caso, pues dentro del mundo empresarial, no? O sea, ¿por qué yo, empresario, debería de invertir en eso? Hoy en día, todos, quien sea, conectamos más con personas y con procesos que con productos y servicios. Ok. Antes era con productos y servicios. Todas las campañas, todas las estrategias de marketing eran enfocadas a hablarte de los beneficios de un producto. Ok. O de un servicio, el costo, en qué te va a ayudar. Y ahora las marcas lo que necesitan comunicar es un proceso, que te enamores del proceso del servicio, del podcast, de cómo graban, del behind the scenes. Pero también como líderes de una empresa, necesitas conectar con esa persona. Si yo voy a remodelar mi casa y estoy buscando un arquitecto o una arquitecta, quiero conectar con él o con ella y decir, me siento afín, creo que tiene buen gusto, creo que me va a entender, ¿sabes? Ya es algo que no podemos evitar. Nos puede gustar mucho una marca comercial per se, pero de pronto ves al líder y dices como, uy, algo ya, ya como, no sé, no se la creí, no me gustó, no me hizo click y baja un poquito como la credibilidad. Y es porque a lo mejor no está en armonía o no está en congruencia esos estímulos, ¿no? Ok. Por estímulos me refiero a tú como líder de una organización, en cómo hablas, cuál es tu lenguaje corporal, en cómo te vistes, en qué compartes, en redes sociales. Si todo eso está conectado con tu marca empresa, credibilidad aumenta en automático. Claro. Entonces, ese es el gran beneficio de invertir en tu imagen personal. ¿Por qué? Porque todos tenemos una imagen y el que diga que no le importa, eso comunica que no le importa. Claro. Entonces, es salirnos, hacer esta conciencia, salirnos de esa imagen casual que todos tenemos y convertirla en una imagen estratégica. Ok. ¿Cómo hacen cultura de eso ante la comunidad, no? Y con cultura me refiero a cómo hacen conscientes a las personas o en este caso a su audiencia que son empresarios o líderes de opinión que dicen, ay, sí es cierto, necesito eso. O ellos solitos se dan cuenta y llegan con ustedes. A mí me encanta, este, porque sí me enfrento mucho a eso, ¿no? Como al, ay, no, ay, ¿para qué? Ay, esto y el otro. No sé, por ejemplo, tú que te dedicas al mundo del marketing. Yo te pondría, este, puros sitios web o fotos de personas, de hombres que estén en el mundo del marketing. Y te voy a decir, ¿qué opinas? ¿Qué percibes? Por esa foto, por cómo está vestido, su sitio web te gusta. Y empiezas, tú empiezas a, uy, no, fatal. Esto, uy, jamás. Aquí, uy, yo le cambiaría tal. Empiezan todos. Y llegó al punto de él. Y si pongo tu sitio web y si pongo una foto tuya, ¿qué me dirían? ¿Les gustaría todo? Ok. No, pues, ¿quién sabe? Y entonces es donde, eso no es un proceso natural, la parte de percepción. La parte de ver a alguien, este, de verte a ti, de ver a tu empresa y de decir, ¿me gusta o no me gusta? ¿Te creo o no te creo? ¿Te la compro o no te la compro? Ok. ¿Me hago cliente fiel? ¿De lo que ofreces? ¿O no? ¿Te recomiendo o no? Claro. Y varios dicen, yo, a mí lo único que me importa es vender. No me importa cómo me veo. Pero te estoy trazando el camino. O sea, para poder vender, primero me tienes, me tienes que gustar y me tiene que encantar cómo hablas, me tiene que encantar cómo me gustes, cómo, cómo, cómo te vistas, me gusta lo que compartes. Entonces, me tengo que enamorar de ti como persona para yo decir, lo que me venda se lo compro. Claro, la confianza. Entonces, digo, al final del día, algo que yo repito mucho porque eso me hizo mucho click, ¿no? Es, este, pues las personas le compran a quien confía, ¿no? O sea, si tú tienes tres, cuatro proveedores, pero si el número cuatro es tu amigo, pues ya trae una ventaja. Digo, me estoy inventando el número, ¿no? Pero el 40% arriba de los demás, ¿no? Entonces, este, ahorita que dices todo esto, pues va ahí haciendo click de que a lo mejor no conoces a la persona, pero, pero pues te empieza a comunicar visualmente, eso que dices, lo que abras, lo que dices. ¿Qué tips le podrías dar? Bueno, quiero entender que esto es muy personalizado, ¿no? O sea, lo mismo no aplica para todos. Pero tú siendo experta en ese tema, como, ¿qué tips le podrías dar a alguien que a lo mejor, este, que debería tomar en cuenta como de imagen, sin necesidad a lo mejor de que tenga una estrategia personalizada, pero que tú digas, oye, yo creo que esto puede aplicar para todos, ¿no? O sea, esto háganlo de ya. De ya, me voy a ir de ambos lados, ¿no? De imagen física o de imagen digital. En imagen física de ya, yo les digo, es pregunta, o imagen pública, por así decirlo, es pregúntale a tu círculo cercano, o sea, a tu familia, a tus amigos, tus colaboradores, ¿cuál fue la primera impresión que tuvieron de ti cuando te conocieron? Que te describan en tres, cinco palabras, cosas buenas, y que también te digan en qué puedes mejorar, según su opinión. Y sondea, o sea, esto es como, son preguntas al aire, ¿no? ¿Cuáles son las a las que les vas a poner atención, a las que se repitan? Ok. Si en primera impresión le preguntaste a 20 personas, y 10 te dijeron que la primera impresión es que haces un sangrón. Ok. ¿Qué estás comunicando? Algo tienes que... Eh, fíjate, ok, eso me llama la atención porque, vamos a decir bajo ese ejemplo, 10 personas dicen que eres muy sangrón, pero a lo mejor es parte de tu esencia. Ajá. O sea, ¿tú crees que...? Se vale, o sea, si tú dices, yo quiero comunicar, que soy un sangrón, está bien. Pero, ¿qué tal si tú quieres comunicar eso y más de la mitad te dicen, ay, pues que eres como súper tierno y súper buena onda, y algo no me está funcionando de mí. Ok. ¿Aplica comunicar algo negativo? Es que siempre decimos que imagen, no existe imagen buena ni mala. Ok. Solo existe imagen congruente o incongruente. Ok. Por buena ni mala, te doy un ejemplo. Yo puedo preguntar, sin meternos en temas políticos, por Donald Trump. ¿Qué perciben de él o cómo lo definirían? Ok. Si yo te digo que Donald Trump tiene una imagen congruente, ¿me creerías? No. ¿No? Que tiene una imagen congruente, no que es una persona congruente. Ah, ok. Pues... ¿Qué mensaje querrá comunicar él? Ok. Poder. Sí, ok, ya. Poder absoluto. Sí, sí, sí. Y lo comunica en todos los sentidos, en su lenguaje corporal, en su vestimenta, en su forma de hablar. Y de alguna manera, tiene personas que lo siguen. Y que lo apoyan y que lo apoyan y que le creen. Y una marca personal efectiva es polar. Hay gente que lo ama y hay gente que lo odia a la vez, pero todos lo conocen. Ok. Entonces tú dices, pues esa sería una imagen mala, quiere comunicar cómo está este poder, pero como autoritario o esta agresividad. Sí. Te digo, pero al final es congruente, pones todos tus estímulos en congruencia. Ok. ¿Por qué sería efectivo que gente mala hable de ti? ¿Gente mala? Eh, no, 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 gente mala. Imagen mala. Ajá. ¿No existe imagen mala? Ok. ¿Congruente o incongruente? Ok. Te voy a dar otro ejemplo. Sí, digo, me estás volando la cabeza, ¿no? Eh, a ver, conocidos, conocidos. Está muy interesante. ¿Cómo definirías tú, así en dos, tres palabras, Alejandra Guzmán? Ok, pues alguien irreverente, pues no sé si decir loca hasta cierto punto y que no le importa lo que la gente hable de ella, o sea, no sé cómo traducirle una palabra, pero... ¿Y qué crees? Si yo le pregunto eso a todos los que están acá atrás, la gran mayoría me va a decir eso. Esa es una imagen congruente. Ok. Porque la gran mayoría percibe de ti lo que tú quieres que perciban de ti. Y si el día de mañana Alejandra Guzmán da un comunicado de prensa de que va a dedicarse al mundo de la meditación y que va a abrir un ashram porque ella es una persona de paz, te quedarías como, te la creo o no te la creo. Que fue lo que cae a pasar con Diri Yankee, por cierto, ¿no? Ajá. No sé si sabes ese contexto, ¿no? No, pero me imagino que hubo un cambio drástico. Sí, o sea, que anunció que es cristiano, que ya solamente hace música para Dios y básicamente fue eso, ¿no? O sea, estamos hablando del que escribió la gasolina, el rey del perreo, ya sabes, ¿no? Entonces, ya que se retiró la música, no sé exactamente los datos, pero sé que, o sea, no sé si lo hizo ya retirado o desde antes, pero sí, pues cambió eso, ¿no? Entonces, obviamente cambió su perspectiva, su percepción y ahorita que estabas platicando ese ejemplo, pues fue lo que sumió. Y sí, es tan simple. Esa falta de congruencia, esa credibilidad, yo les digo, no es que se pierda, simplemente disminuye. O sea, hay algo que ya no te hace clic, hay algo que ya no te deja como que confiar, que creérsela, que comprársela, entonces es un trabajo diario poner esos estímulos. Y yo les digo, son estímulos que no vas por la vida contándole o explicándole a la gente esos estímulos. Ok. ¿Los van percibiendo en automático? Es de manera a nivel subconsciente. Ok. O sea, si hoy trajeras una camisa a rayas verticales, y a lo mejor dices, pues nada, pues porque me gustó, porque es nueva, porque me la regalaron. Y yo les digo, mira, no sabías, pero hoy estás comunicando autoridad, punto. Ok. Ay, ¿cómo? Comprobado, científicamente. Pero no tienes que ir por la vida diciéndole a alguien, es que hoy me puse esta camisa porque quiero que me percibas como la persona con autoridad y conocimiento. Pero el otro, su subconsciente sí lo percibe. Ok. ¿Por qué habrían de tener en cuenta esto, o sea, este tipo de comunicación visual o de, pues no sé cómo llamarlo, ¿no? Pues al final es comunicación, ¿no? ¿Por qué lo habrían de hacer? ¿Lo monetizas? ¿Para hacer que vendas más? O sea, o simplemente es un tema de, pues, de la esencia personal? ¿O qué opinas tú de eso? Para mí el mayor beneficio es que te ahorra tiempo. Ok. Una primera impresión que se genera en siete segundos y que solo puede modificarse hasta siete encuentros después. Imagínate una primera mala impresión. Aunque tú seas el mejor en tu industria y tu servicio es excelente, tu producto es excelente, pero esa primera impresión, algo no, no comunicó, no conectó. Ok. Si eres consciente de cómo generar una primera impresión positiva, te ahorras todo el tiempo. Ok. Siete contactos dijiste. Siete contactos. Para cambiar. Sí. La impresión. Ok. Porque pasa muchas veces, ¿no? De que dicen. Y dices, no conecté. Sí. Sentí que no conecté con la persona. O como decía hace rato, ay, qué mamón es él. Y después lo conoces y, oye, yo pensaba que eras bien mamón, ¿no? Y eras bien buena onda. Ajá. Ok. Pero te tomó siete encuentros que todavía en el fondo pensabas de que, no, es que yo cuando lo conocí, bien sangrón. Ok. Ya. Súper interesante. Ahorita que estás diciendo también eso de, de cuántas, por ejemplo, de las rayas comunica autoridad. Me gustaría que me tirara así algunas ideas para quien lo está viendo, pues, sepa esas básicas, ¿no? Oye, si te vas a vestir así, significa esto. O si vas a hablar así, significa esto. O, no sé, ¿no? Como las bases o los fundamentos de eso. Que alguien quizá lo pudiera aplicar ya desde que termine de ver este episodio, ¿no? Perfecto, claro que sí. Eso de líneas y formas se llama semiótica. Ok. Que aplica en todo. En edificios, en logos, en todo. Porque no aplicaría en nosotros. Entonces se llama semiótica del vestuario. Ok. Todo lo que sean líneas verticales, hablan de autoridad. También puede hablar de distanciamiento. Que también puede generar una barrera. Todo lo que es horizontal, habla de equilibrio. O sea, no sé, me imagino una teacher de líneas horizontales. Les digo, aplicado al contexto, ¿no? A lo mejor quieres conocer a alguien y comunicar que eres una persona estable. No sé, yo me la pondría para ir a terapia, para conocer a mi suegra, o para ir con un abogado. No sé. Sí. Para ir a sacar la visa. Me pondría algo así. Cuando dices horizontal, que tenga como líneas horizontales. Puede ser el estampado como tal, o puede ser los cortes como tal. Puede ser un fleco, puede ser un cinto que marque esa línea horizontal. Ok. O el estampado, como te comentaba, ¿no? Todo lo redondeado, lo curvo, que puede estar en el cabello, en los accesorios, en un olán, en un cuello redondo. Habla de accesibilidad. Ok. Se puede ir a ternura. O sea, es todo lo bonito, lo positivo, es todo lo redondito, todo lo ondulado. Y todo lo que sean picos, me imagino los picos de unos zapatos, los picos de una camisa, de un blazer con un pico bien marcado. Eso es agresividad. Ok. Y a veces la agresividad no es mala. A veces es necesaria. ¿Cómo? ¿Por qué? Imagínate que tú me reúnes a todos los que han estado aquí en tu podcast, en donde yo sé que el 80 o 90% han sido hombres, ¿no? Sí. Y yo digo, pues voy a ser las poquitas mujeres, pues quiero comunicar un poquito de agresividad. Ok. ¿No? O sea, que sepan que no soy la débil. Ajá. Ok. Y ojo, a lo mejor suena como algo como muy utópico, pero para nosotras, en TikTok, recibimos mucho ese caso. Ese caso de mujeres jóvenes que dicen, es que soy una doctora hiperpreparada, pero llegan a consulta y me dicen que sí, yo soy la asistente del doctor. Ok. ¿Qué? ¿Cuándo va a venir el doctor? Es que yo soy una abogada que he estudiado, que me he certificado, pero piensan que soy la secretaria del abogado. Y entonces es, ¿qué no te estás creyendo tú o qué no estás comunicando tú? Ok. Para que lleguen esos estímulos. Entonces, a veces es saber cuándo ponerte esos estímulos en vestimenta. Y yo te digo, no te vas a llenar de picos por todos lados, pero vas a poder balancear, ¿no? Ok. Sí. Pasa también, me imagino, cuando son muy jóvenes, ¿no? Porque me han platicado eso, ¿no? Oye, es que llegan los clientes y pues no te toman en cuenta porque dicen, no, tú eres muy joven, ¿quién es el jefe? No, ok. No, pues está súper interesante. Ok, ahorita me hablabas de las líneas y formas y tal. Ahora me gustaría que también nos hablaras de los colores, ¿no? Porque también, pues, comunica. Digo, nosotros también lo usamos aquí en Marketing y Branding todos los días. No sé si aplica igual a las personas, pero dime eso y a lo mejor, este, ¿qué pueden aprender alguien que está viendo también? No sé, ¿qué consejos, cómo se deberían de vestir con base a los colores? Es, es, el tema del color me encanta. Hoy vengo muy sobria, pero normalmente a mí me encanta combinar colores y los atuendos, este, coloridos. Pero es parte del estilo, ¿no? Como que hay un subestilo creativo por ahí. También tenemos muchas personas que llegan a nosotros y es como, no, un puro outfit negro y no, no me sacas. Ok. Lo más que voy a dar por ti es un gris o un azul marino, ¿no? Eso soy yo. Ok. Y sabemos que también eso es muy común en ciertos estilos. O sea, no, 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 no piensen como que los vamos a transformar. Pero ojo, podemos pasar primero por una prueba de color, un análisis de cromometría, en donde te decimos por tu tono de piel, por tus, por los ojos, por las vetas de tus ojos y por tu cabello, que tonos te quedan. A todos nos quedan todos los colores, solo en diferentes tonos. Entonces, ya identificados tus tonos, te decimos también qué comunica cada uno. Ok. Entonces, todo comunica. Sí. Todo comunica, la vestimenta, líneas, formas, como bien dijiste, también los colores. Psicología del color habla de eso. Yo les digo, si quieren un tip muy sencillo, en primeras impresiones, te vas a reunir con alguien por trabajo o por tema personal y no sabes muy bien a lo que vas, azul marino. Ok. Y en temas de cromometría, es el color que nos va a todos. A todo tipo, a todo tono de piel, por así decirlo. ¿A qué te refieres con cronometría, perdón? Cromometría. Ah, cromometría. Ajá, color. Ok. Entonces, cuando uno sepas, el que no falla es el azul marino, no el negro. Ok. El negro hay personas que no se nos ve tan bien. Ok. Y por decirte otros colores, no sé, si vas a ir a una industria creativa que quieras comunicar, no sé, optimismo, energía, a lo mejor un amarillo, un naranja es la opción. Normalmente esos colores no se recomiendan en lo profesional, pero les digo, también adáptate al contexto, ¿no? Ok. ¿Tú consideras que te debes de, bueno, me estás diciendo adaptar al contexto? O sea, si te estás cambiando, no sé, a lo mejor hoy vas a un evento donde vas de negro y otro evento que se adapta al contexto, pues, como decías, bueno, no sé si amarillo o naranja, ¿verdad? Pero vamos a irnos así a un cambio radical. O, o mejor que siempre te identifiquen a ti por algo. O sea, que siempre te vistes de negro, ¿no? Por ejemplo, el, ¿quién es esta persona famosa? O sea, no sé si es Elon Musk o Mark Zuckerberg, no sé, pero si los ves siempre andan iguales, ¿no? Este, eh. Un Steve Jobs. Steve Jobs, por ejemplo. De jeans y la, y la camisa negra de cuello alto. Ok. Él es un gran ejemplo de semiótica. Ok, ¿por qué? Un cuello alto comunica esa parte de autoridad. Ok. Y ojo, ¿a quién, a quién le vendía o de qué estaba hablando? Si él se pusiera un traje, no iba a conectar. ¿Por qué ya todos estaban así o qué? No, porque estaba hablando de tecnología, porque él estaba hablando a los jóvenes. Entonces, de alguna forma, necesitas, siempre necesitas adaptarte al contexto. Ok. Pero, pero ve como dentro de todo, o sea, como esa constancia, pues no es que tuviera nada más una camisa así o un suéter así. Ok. Pues seguramente él definió, y como dices, de que me compro tres iguales, igual, ¿no? O sea, como que este va a ser mi uniforme, pero porque sé exactamente lo que está comunicando. Ok, entonces no es una regla. O sea, siempre lo vas adaptando a lo que vas. Ok. No, muy bien. Y de los colores, entonces, regresando al tema, pues dices el azul marino general y lo demás, pues. Todos tienen, todos los colores tienen un aspecto positivo y un aspecto, y un riesgo, por así decirlo. Ok. Como los estilos igual. Entonces, por ejemplo, un rosa, en cualquier tono, puede comunicar cercanía, apertura, este, y demás, pero un riesgo también puede ser irse hacia lo infantil, o hacia lo cursi, o hacia lo poco creíble. Ok. Un verde, un verde tiene muchos aspectos positivos. Ok. También. ¿Por qué? No tiene tantos aspectos negativos, porque habla, o sea, como toda esta parte de equilibrio, de balance, de neutralidad. Un gris también puede permanecer como de balance, de neutral, pero también puede ser como muy distante, ¿no? Como muy frío. Entonces, realmente todos los colores tienen sus ventajas y tienen sus riesgos. Ok, ya. Pues está súper interesante. Sin duda, yo creo que quien escuchó o va a escuchar este episodio, pues son tips que ya pueden aplicar desde ya, ¿no? Hablamos mucho de lo que hacen, vamos a regresarnos otra vez al tema empresarial de la estructura. Platíqueme, ¿qué ha sido lo más complicado en todo el proceso, ya hablando del tema empresarial? Bueno, pues como CEO, como dirigiendo, en estos, ¿cuántos años tienes? Siete años. Siete años, ¿no? Bueno, tiptop. Yo, treinta y dos. Ok, tiptop, correcto. Este, creo que es una gran pregunta y siendo full honesta, en retos y dificultades, creo que al principio fue el tema de registro de marca. O sea, como que nos tardamos en registrarlo. O sea, la marca de tiptop. Ajá, por creer que iba a ser un side project, ¿no? Ok. Y sí llegó un punto en el que una abogada nos dijo, ¿saben qué? No se puede registrar y búsquenle otro nombre, ¿no? Y no, al final sí se pudo, eso. ¿Cómo lo resolvieron? Este, con otra abogada. Ok, porque ya había una marca registrada con ese nombre, ¿o qué? Tiptop existe, existe y son otras cosas. Ok. Aquí en Tijuana creo que no. Ajá, pero por el tema, por temas de propiedad intelectual y demás, las clases, o sea, había habido un problemita con la búsqueda, pero sí se pudo registrar. Ok. Comercial, A2Z legal, excelente. Ok. ¿Qué fue? ¿Quién te lo hizo? Ajá, la abogada Anaís Alaniz, ella lo resolvió. Ah, súper bien. Ok. Y creo que en retos y dificultades, ahora, porque no quiero decir como, ay, fue lo que ya pasó y ya todo es color de rosa, no. Esos nunca se van a acabar. En el proceso a lo mejor, en temas de equipo de trabajo, también es eso, ¿no? Por mucho tiempo nos esforzamos, Tani y yo, mi socia y yo, en ser esas líderes o jefas buena onda. Y consentíamos a nuestras colaboradoras y como les permitiamos muchas cosas. Entonces era como que nunca aprendimos a trazar unos límites muy claros en donde esto es trabajo y este es momento buena onda, ¿no? Ok. Como que nos sentíamos, bueno, ellos sentían que estaban como con sus amigas y como que, ah, no, en eso no quiero participar. Y yo, uy, pero esto es trabajo. Ok. Y es también como nuevas culturas, ¿no? Creo que también es un reto aprender a ser líder con un equipo de trabajo joven. 100% es un reto. Y ahora lo veo más en temas de competencia. A mí me encanta la competencia, siempre y cuando sea leal, por así decirlo. Ok. A todos los asesores de imagen certificados, nosotros hemos hecho alianzas con ellos. ¿Cómo? Los hemos invitado a que estén en las redes sociales de Tip Top dando un tip de emprendimiento. Hemos hecho una colaboración, algo. Wow. O sea, abrazamos a los que sabemos de que yo sé que eres competencia, pero cool. Ok. Al que sí puede ser un reto a estos pseudo asesores de imagen que tomaron un cursito de un día online con una certificación que les costó el 5% de lo que cuesta una certificación en asesoría de imagen. Ok. Y que se dicen asesores de imagen y que tú ves que no están haciendo las cosas como deben ser. O sea, procesos específicos que no los hacen como deben ser. Y que tú dices, ay, pero ¿qué tiene? O sea, no pasa nada si me dicen que me queda más este tono de azul que este. Ay. O sea, pero muchas veces son decisiones de autoconocimiento. No. Son opiniones y son recomendaciones que no se pueden tomar a la ligera. Entonces, eso creo que siempre va a ser un reto. ¿Por qué? Porque entonces salen al mundo a ofrecer sus servicios como asesores de imagen y de pronto te lo ofrecen a una tarifa ridícula. ¿No? Sí. Y uno como cliente, ¿cómo puede darse cuenta? Porque justamente platicaba con un cliente eso, que está en la industria médica, me decía, él es especialista en un área, ¿no? Entonces me decía, no, hombre, es que me llegan por segunda opinión y veo lo que le recetaban otros doctores o el diagnóstico que le hacían y dicen, nada que ver, ¿no? Pero pues uno, como paciente o cliente, pues tú no le vas a preguntar al doctor, oye, pues en primera vez no le vas a pedir sus títulos, ¿verdad? ¿Por qué no? Bueno, podría, pero no es lo normal, ¿no? O sea, no lo hacen los pacientes por medio ni los clientes por medio, ¿no? Y en segunda, pues tú eres ignorante de todo, entonces no te queda más que confiar, pero ¿cómo saber si estás confiando en las personas correctas, no? Ese es un tema y yo creo que siempre se valen segundas opiniones. Me encanta que ese es ejemplo del doctor. También yo creo que aplicaría en temas de salud mental. O sea, cuántos psicólogos que, pues la licenciatura, que las certificaciones, que el diplomado, que esto y demás les ha tomado y que se siguen preparando constantemente y aplica también en mí. O sea, yo no me siento la experta y la que sabe todo en temas de imagen. Yo me estoy actualizando todo el tiempo y es parte de mi distintivo como marca, ¿no? Yo no voy a hacer que tú como cliente curses todo lo que yo he cursado. Yo en mi metodología te brindo todo eso. Pero entonces, cuando regresamos al psicólogo, imagínate que alguien, solo porque es bueno dando consejos a sus amigos, se empiece a vender como psicólogo, pero tú sabes que no estás certificado ni avalado ni demás. Y que a lo mejor la consulta, lo de una tercera parte de lo que lo dan toda la industria, es donde te quedas. No, pues no estás ayudando. Nos estás dando en la torre a todos. Los que sí nos costó trabajo, dinero, esfuerzo y demás. Entonces creo que ese puede ser un reto, pero así va a aprender a ignorarlo, a dejarlo pasar y saber que no va a ser sostenible. Y al final del día creo que eso también pasa en todas las industrias, ¿no? O sea, por eso está igual, pues el dicho de que, o sea, sí, ya ni recuerdo cómo es el dicho, ¿no? Pero me refiero a que si baja los precios, pues no es una ventaja competitiva ni algo que te va a diferenciar. ¿Por qué? Porque el día de mañana, pues va a llegar otro que lo va a bajar más y también le va a dar en la torre a él, como bien dices, ¿no? Entonces, eso no es un valor agregado, ¿no? Sin irnos tan lejos, en el mundo del marketing. No sé si te ha pasado. Creo que a lo mejor te ha pasado. Clientes que dicen, ay, ¿sabes qué? Es que mi sobrino les da un chorro a lo de las redes y trae el iPhone más nuevo. Entonces, y él me dijo que él me lo hace por un dólar, ¿no? Sí. Y tú te quedas como... Sí, sí, claro. Todos los días pasa, ¿no? Y, y este... Pero creo que al final no es sostenible, ¿sabes? O sea, tarde o temprano... Obviamente, algo también de lo que siempre comento es de que son... Depende del tipo de clientes, ¿no? O sea, a lo mejor alguien que va empezando que no sabe, pero no es sostenible porque tarde o temprano, pues se va a dar cuenta de que eso no es lo que le va a dar el resultado, ¿no? Eh... Quiero pensar que pase igual contigo y con cualquier industria al final del día, ¿no? Eh... Si las cosas no las hacen bien, pues va a llegar un momento donde va a tronar, ¿no? Y ahí vas a decir, ah, pues, ¿por qué no le invertí poquito más? O ¿por qué no me fui con un... con alguien que ya tiene una validación en el mercado, ¿no? De alguna forma. Este, Diana, si... Si fueras tú a iniciar mañana una empresa desde cero, con todo el conocimiento que tienes hoy, ¿cómo le harías? ¿Qué harías diferente? Uy, un chorro de cosas, tal vez. Ok. O sea, como que sí pensaría más en la estructura antes de, ¿no? Creo que es algo muy común en los emprendedores, eh... Hacer lo que yo hice en su momento, en sentido de, hasta que vea que funcione, ya le doy la importancia que merece. Ok. Una buena amiga dice de que trata tu emprendimiento como quieras que los demás lo traten. Si quieres que lo vean como una empresa, como una agencia, como un estudio, llámale como una consultoría, trátalo como tal, dale esa seriedad, registra tu marca, este, no hagas un loguito en Canva, o sea, contrata a un especialista que se dedique justo a eso, busca las herramientas, invierte en equipo, o sea, como que, ay, después ahí veo si le sigo invirtiendo. Entonces, creo que eso como que recomendaría o lo que haría es tratarlo con la formalidad que merece, ¿no? Claro. Muy bien. Pues, Diana, ya para finalizar, te pregunto qué le dirías a la Diana de 20 años cuando está estudiando, pues, tomando en cuenta toda esta experiencia, ¿no?, que ya has venido acumulando para que hiciera algo diferente en el camino, y no tanto hablando a lo mejor simplemente del tema empresarial, también quizá en actitudes, actitudes, cosas que aprendiste, y que seguramente, pues, le pueden enseñar a alguien más que esté viendo, y que diga, órale, pues, a lo mejor voy empezando y voy a evitarme esos baches, ¿no? Ay, ¿qué le diría a esa Diana a sus 20? Pues, yo creo que, como que aprenda o que se tome más en serio esta parte de balancear. Ok. Este, siempre, desde aquel entonces, fui muy entregada a lo que me gustaba en el momento, entonces, fue un momento en mi vida, para mí todo eran los viajes, y dejaba todo y me iba meses y de mochilazo, y esa es una Diana que ya queda el recuerdo nada más, ¿no? Claro. Y en temas de trabajo también soy así, en temas de trabajo soy súper, creo que ya no, ya he trabajado mi balance, pero como súper workaholic, y como que me valen los horarios, y no hay límites, este, eres un cliente que me está hablando a las 9.30 de la noche para pedirme, no sé qué, que le urge, y yo, mira, le contestaba, y se lo resolvía, y yo creía que eso estaba bien, que eso era parte de mi valor agregado, y ahora reconozco que no, o sea, como que, que puedes decir, pues estos no son unos horarios laborales, y puedes esperar para mañana, creo que esa es la diferencia, este, a mí, en aquel entonces alguien me dijo, es que de aquí a tus 35, métele con todo, porque son tus años más productivos, dale con todo, dale con todo, y pues te envuelves en un estrés, que afecta a otras áreas de tu vida, ¿no?, familiar, salud, lo que tú quieras, entonces creo que, creo que eso le diría, como que, sí, síguele, pero relax, pero cálmate un poquito, de vez en cuando, ok, pues Diana, para finalizar, si quieres compartirnos tus redes sociales, yo creo que está súper interesante, yo no he escuchado muchas empresas que siguen a lo que tú haces, y no me queda duda que eres de las líderes en ese ramo, entonces, si a lo mejor a alguien le interesan los servicios, o si tiene dudas, si está segura también para que compartas tus redes personales, si es que son públicas, por supuesto, y este, y pues las de tu empresa, por favor. Claro que sí, en todas las plataformas digitales, Tiptop MX, y también en todas, Diana Mendiola. Diana, excelente, pues nada más que agradecerte tu tiempo y el espacio, y poder compartir estas experiencias con nosotros por acá, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, yo encantada. Gracias, Diana, y bueno, pues a todas las personas que estuvieron viendo este episodio, o escuchándolo, no olviden suscribirse y registrarse en todas nuestras plataformas sociales, Spotify, YouTube, y pues ahí donde nos encuentren, esto es Negocio en Episodio 51 con Diana Mendiola. Gracias. Gracias.